Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM Bueno, a ver si aquí comenzamos con la plática Gamer Ya saben que siempre que andamos conduciendo aquí manejando tranquilamente en el Steam con todos ustedes Es como que ameno, bonito ¿Por qué te estás durmiendo, pendejo? Te estoy aburriendo Te aburren tus viewers No, güey Mándenos a chingar si me vayan a hacer Twitch conmigo No, 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 no Está guatizando el video Bueno, a ver, díganme ustedes Ah, no, no está bien, no Ah, porque te estás escondiendo, güey Ah, pues por eso mismo no Y si te ves, pendejo Ah, si me veo Simón Ah, la vida Me dormí bien nochísimo en el Steam de ayer Este año nos adelantamos Ah, tenía mucho tiempo, literal, mucho tiempo Muy pobre Vamos a ir a un Liverpool ahorita Mario me hace el favor de llevarlos a dar una guaticita Nomás, güey, necesito mandar unos correos ahí Vamos a comprar un teléfono y una bocina Si es que me dan el crédito No creo que salga ahorita, la verdad Oigan, ustedes son religiosos Me vas a aparentar Me vas a aparentar Me vas a aparentar Simón, eh, somos testigos de Goku No mames Alguien en Tinder me dio like, güey No mames No mames Güey, aquí el problema es porque tienes Tinder Alguien en Tinder me dio like Ay, ya te la perna murió No, conozco a nada No sé qué eres No Corre, 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 corre Así como... Así como no pasó nada Corre, corre, corre Oye, niño Niño, niño Ven, ven, ven Ven Te voy a llevar a mi casa Vámonos 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 ¿Quieres jugar Fortnite? Ponle Vámonos Vámonos Así se liga en Tinder, raza ¿Ya? ¿Ya va? Salta, corre a tonos Sale, güey, cuídate Suerte, bro Suerte, hermano Suerte Con todo, con todo Tú puedes, güey Pinche pendejo Vénganse Parcituyete Se le haces caer el teléfono A la verga ¿Quieren que lo tire a la verga? ¿Quieren que lo tire a la verga? ¿Eh? ¿Eh? Me da vértigo Pero dame ya, pues Pinche delicadito ¿Quién se fue a... Por su teléfono, güey? ¿Quieren que lo vayamos a buscar? Pero se va ahí la señal ¿Quién tiene... ¿Quién tiene... ¿Quién es vieja? ¿Quién es vieja? ¿Ni quieres vieja? ¡Uy! Aquí depilan ceja ¡Uy! Con hilo, güey Verga Ya me hace falta, güey ¡Uy! Aquí está Un toque de ceja Disculpe el... ¿El de ceja con hilo? ¿Cuánto cuesta? Dos ochenta y cinco ¿Va? ¿Qué puto por qué, güey? Otro foack ¿Qué verga aquí, güey? Un hombre también se puede... Pues... Tratar de ver bien ¡Chinguen su madre, güey! Al chile Putos de ustedes Que no aceptan que un hombre también se puede poner bello y bonito Soy de Guadalajara ¡Ven ahí, Luisito! ¡No mames! ¡Ugh! Ya quedó, güey ¿Qué pasó? Simón, me lo dieron por diez mil ¿Diez? Ah, está bien Ya, no lo salgo, güey Sí Dale, verga Virgen Santísima del Señor Todopoderoso Mira nada más ¿Estás listo? Listo ¿Seguro? Échatela No, 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 no No falla Otra vez Estoy canso, güey Gracias, gracias O sea, mis tiempos eran una verga Pero ahorita ya hay cosillas que Los procesadores, procesadores nuevos Han salido nuevos Eso es mentiroso, güey Tú no sabes nada de eso Le estoy diciendo que ya no sé Tienes muchos de trabajar Es lo que estoy diciendo, pende ¿Ah, sí? Que ya se han salido Bueno, mañana que no sepa Mario roba a celulares antes Han salido cosas nuevas, nuevos procesadores Y ya no me he informado ¿Antes cuáles eran los más comunes que me arreglabas? El Dragon Bueno, procesadores Dragon Fayan Dragon Los más comunes que se arreglaban eran El C3 Mini El Prime El Prime, el Prime nomás me salió súper mal Pues, pero, sí tiene bueno Pues, las cajas ¿Y cuánto cobra? No, pero las cajas con Android Sí, con Android Ajá Pero Ahí sí no sé cómo le hago Porque él es, bueno Ajá Pero más llevo Con Android, sí Con la Pulpo Con todas esas, sí Android fácil Pero, ¿hay veces? Nunca Nunca pude Y quien llegaba a poder Pues, sí se llevaba un balote Dos mil quinientos Dos mil quinientos No sé, bueno, ese güey, pero El lunes lo más que yo llevé un iPad Que me agarré dos mil pesos Ajá Que al final tuve yo razón Si no Mira, pendejo Quiero ver Quiero ver que lo hagas pendejo Mira, lo voy a bloquear Y si me lo desbloqueas Te lo regalo a la verga Ah, pinche pendejo ¿Qué dice? El chavo, hay que pelear a Brian Pelear a Brian Gracias Que pendejo A ver, chécame A ver, chécame ¿Qué pendejo? ¿A qué hacer la mes, güey? Ve En mil quinientos Por sacar la catacata de crédito La primera compra Me dan mil pesos de descuento Sí Y ahora, güey, entonces Ya completamos la misión de hoy, ¿no? No, güey, falta comprar Ah, la bocina, sí, señor Tienes razón Ah, pide, amor No, pero Willy también dice ¡Sí! Ahora sí Ya, adiós, iPhone Ahora sí, déjalo Déjalo, vámonos 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 No mames, güey Que se lo vaya robando a la verga Que lo agite Agítalo Agítalo No mames No mames, güey No mames, ¿neta? ¡Ala! A ver, ¿y también en iPhone? No mames, no, no vale, güey No, güey Qué mamada ¿Y se lo quita así? ¡Oh, lolo, 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 lolo! ¡Oh, lolo, lolo! ¡Oh, lolo! ¡Está mamón, güey! ¡La verga! Tú eres hoy, ¿oíste viejo? ¿Qué tal? Hola, buenas Guapísimo Ah, ok ¿Sabes? ¿Copién, copién? ¡Tan mal, tan mal, tan mal! ¡Oh, switch! Vamos a hacer Ahora sí ¡Vámonos! ¡Ahora! Dale Muchísima de este Gracias Like y suscríbete Gracias ¡Me ha ganado tu vida, güey! ¡Ay, esto es un pendejo! ¡Para buen chingo! ¡Ah, es esa! ¿Esta? Sí ¿Seguro? Seguro Ahora sí, ahora sí Ya vale, vergara Sí, ya vale, vergara Sí, ya vale, vergara ¡Ey! 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 ¡Ahora sí, güey! ¡Se me trabo! ¡¿Qué dices?! ¡Nuevo suscriptor! ¿Fue el que tu dijiste o se suscribieron ahorita? ¿Se suscribieron ahorita? ¿O fue el que tu enviaste? Pues no sé, te estoy tomando nada. Ahí está, creo que ya quedó. Ah, pero hay que pagar el bol. Me sobraron 30, ¿no? Ahí está tu 30, pendejo. Soy la mota, güey. Jálale, jálale, jálale. De fresa, güey. De fresa, de fresa. Joder, de fresa. Es gratis, güey, es gratis. Gratis. Uf. Hola, papito. No, eh. ¿Qué vas a decir? ¿Pero qué dices? ¡Nuevo suscriptor! Siento que está muy alto. Bájale a tu desvergue. Ahí está el beat. Ahí dan. Sí. Qué peces que improbando, probando uno de los tres. Sí. Gracias. Hace falta, deja, póngalo para que los vean. Yo voy a acabar en Ono. Si quieren seguir viendo. Vamos a seguir todavía. De aquí me voy a tener prendido. Lo voy a acabar en Ono y le voy a dar host a Kim. Ya ves, güey, quién puede salir excedido, güey. No mames. Simón, güey. SKR. Ahí está, güey. Ya lo sé. SKR. Eh, 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 eh. Voto el que lo escuche. ¿Qué hago aquí? Me quiste. Ah, güey, bro. Ya nada más es hora de ponerle varios sonidos para sus. Sus más altas, hacer algo loco con el sonido y así. Si no, hasta la niña real le va a estar chingo. Va a estar muy chingo. No. Ya nada más es hora. Ya nada más es hora de ponerle empleo. Gracias por ver el video.